Muy buenas, yo soy Josemi y en este vídeo vamos a hablar de una de las preguntas más comunes e importantes en una entrevista de trabajo. ¿Por qué deberíamos contratarte? Esta es tu oportunidad para demostrar que eres el candidato o candidata ideal, así que cúrratelo a tope. Un consejo clave es que personalices cualquiera de las respuestas que des mirando los requisitos que hay en las ofertas e incluyendo estos en tu respuesta. Así la empresa, además de saber que eres un buen candidato o candidata, verás que encaja perfectamente con lo que buscan. Una empresa busca candidatos porque tiene unas necesidades que cubrir y lo que quiere saber con esta pregunta es si tú eres capaz de cubrirlas. Primero, como siempre decimos, mira los requisitos más importantes de la oferta. Segundo, piensa cuáles de esos requisitos cumple y especialmente bien. Tercero y más importante, añade ejemplos concretos. Por ejemplo, creo que deberían contratarme porque he visto que necesitéis una persona con 5 años de experiencia analizando datos, que además sepa gestionar equipo y hable inglés. Yo llevo como analista de datos 7 años y además trabajo en el extranjero, por lo que hablo inglés todos los días. Desde hace dos años me ascendieron a jefe de equipo y gestiono un total de 10 personas. Esto fue gracias a mis grandes resultados en mi puesto anterior. Respuesta perfecta, pero déjame decirte algo. Es muy 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 importante que cuando veas un tutorial como este o de cualquier otra persona, te quedes con el consejo, pero adaptes la respuesta 100% a tu perfil. Recuerda que seguir nuestros consejos te va a ayudar a expresar mejor tu idea, pero al final te van a contratar a ti, por lo que digas tú exactamente. Y si todo el mundo dice la misma respuesta que ve en este vídeo... Y de todas formas, recuerda que si te bloqueas al pensar en cómo responder ante esta u otras preguntas, en mi servicio de asesoría podemos preparar respuestas personalizadas y efectivas. Tienes los enlaces en la descripción. Ahora que ya sabes responder a la pregunta de por qué deberíamos contratarte, no olvides preparar el resto de preguntas más comunes en una entrevista de trabajo. En mi canal tenéis dos tipos de vídeos sobre entrevistas. Por un lado uno más completo con las preguntas más comunes y cómo preparar la entrevista, y por otro lado vídeos como este donde nos centramos en una sola pregunta. Déjame en comentarios otras preguntas con las que tengas dudas y así podré hacer un vídeo ayudándote a responderlas. Y para acabar, lo que os digo siempre, que ningún youtuber os obligue a darle me gusta o a suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.